Los integrantes del Consejo Integral de Desarrollo de Vista al Valle realizaron una rueda de prensa donde denunciaron las problemáticas que aquejan a ese sector y otras localidades de esta ciudad de San Francisco de Macorís. La situación de abandono en que se encuentra el sector Vista al Valle. Este es el lugar donde estamos, para que de acá, carece de iluminación. Lo que lo hace peligroso en la noche en un sector donde hay mucha delincuencia. Aunque hemos demandado su iluminación, el alcalde nada dice. Los sectores Mamatingó, Manhattan, Vista Nueva, Salvador, Ten y Ten, son sectores que tienen calles totalmente intransitables. Y el ayuntamiento no hace nada para resolver la situación de abandono en que están esos sectores. La 24 horas de luz es una demanda vieja que ha provocado huelga, ha provocado muchas mechonadas, misas populares, asambleas, y hasta ahora eso es una promesa. La gobernación provincial y el presidente Danilo Medina, a raíz de una misa popular que hicimos en el río Vijao, anunciaron la construcción de ese puente. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.